Estuvimos con Ingrid Natalia, una nueva artista que nos presentará a través de su canal de YouTube el lanzamiento de su nuevo videoclip No Tengo la Culpa, versión urbana, grabado junto al artista colombiano Dragón Rojo. Veamos qué nos contó acerca de este proyecto y lo que viene para el año 2017. No Tengo la Culpa es una canción que habla sobre el sufrimiento de los niños de la calle, lo mucho que sufren y pues también reconociendo todo el esfuerzo que ellos hacen pues siendo huérfanos y acompañada con Dragón Rojo, una persona espectacular. Es una gran persona, el día del rodaje el video la pasamos super cool, eso nos reía, cantábamos, cantábamos mucho, bailábamos y también compartiendo con muchos niños. Creo que el amor existe, yo sigo creyendo en Dios, yo aunque esté lloviendo duro siempre pero era el COVID y aunque es un mundo difícil, yo soy de los que no se rinde. Fue grabado en partes de Chía y de Bogotá con la ayuda del equipo de trabajo Nativo Evolution, la cual nos ayudó con este gran video y también agradeciéndole a Dragón Rojo por también ayudarme con esta canción. En todas mis redes sociales me pueden encontrar como Ingrid a la final con TH Music y en Instagram como Ingrid Music Oficial.